Yo tome la infuición Quiero ser yo, quiero mandor a ella de mi ilusión Baby, la vida de una diablo que se espalda y se espalda y se agarró Baby, sus fichas y baratas que me llaman Y yo no casi no cayó Baby, no es el primero ni el que convierte Quiero ser yo, quiero mandor a ella de mi ilusión La recorre de la noche en mi corazón Y escucha las palabras 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 Poder각 Benny Apache Y escucha las palabras Y escucha las palabras Y escucha las palabras y 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